Y siempre en tu corazón, el sentimiento ¡Rica Cumbia! ¡Es la cuarta cumplea! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Sé que volverás Aunque pase todito el tiempo, tú volverás Te sabré esperar Aunque pase todo tu tiempo, sabré esperar Conozco sin haber visto tu corazón Tu aroma viré a mí como aroma de flor Estás hecha para mí sin explicación Mi vida no tiene sentido sin tu calor De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada Saliste tú De la nada saliste tú, parte de mi alma De la nada saliste tú y me amarás De la nada saliste tú, parte de mi alma De la nada saliste tú y me amarás Y me amarás Y me amarás Y me amarás Hasta el final Bailando, gozando, todo el mundo Siete esta rica cumbia Cumbia en movimiento amor Baila, baila, baila Y otra vez ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cripto para González! ¡Escucha! Baila, 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 baila Sé que volverás Aunque pase todito el tiempo Tú volverás Te sabré esperar Aunque pase todito el tiempo Sabré esperar Conozco sin haber visto tu corazón Tu aroma viré a mí Como aroma de flor Estás hecha para mí Sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu calor De la nada 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 Saliste tú De la nada saliste tú Partiste mi alma De la nada saliste tú Y me amarás De la nada saliste tú, parte de mi alma De la nada saliste tú y me amarás Y me amarás Y me amarás Y me amarás Hasta el final Sabor, sabor Sabroso, nena Agrupación La cuarta cumbia Los sueños de la reina cumbia Los sueños de la reina cumbia